Che, 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 sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. En teoría, todo está listo. Todo está guay. Todo es perfecto. O en eso es en teoría. YAY, 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 YAY. YAY, ¿qué tal? Aquí Darksiders 3. Ay, 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 esta tarde vamos a hacer mucho esfuerzo. Ese es el plan. Vale. Paso 1. Esto tiene subtítulos. Vale, sí. San River o Alicante. No sé, no sé. Eh, Alicante. Alicante, eh. Bien, momento. Vamos a darle. Venga, vamos a hacerlo equilibrado. Por defecto. ¿Por defecto? ¿Qué es el modo pesadilla? Una polla como una olla. Yo hoy no quiero estresarme hoy. Hoy voy a estar de tranquileo. Relativamente. Que el creador conste de un universo recleta de imperfección, miseria y pecado. Entre los eruditos del cielo y del infierno. Esta pregunta es conocida como el enigma de los pesares. Si el pecado es parte en sí mismo del gran diseño. Siguiendo esa definición. Salimos. ¿No sería el pecado divino? Una pregunta para los sabios. Aunque hay un grupo particularmente inquieto con el tema. Los Néfilim. La prole de ángeles y demonios. Guerreros despiadados imparables. Solo querían sangre hasta que fueron traicionados por cuatro de los suyos. Guerra, muerte, furia y lucha. Cuatro jinetes del apocalipsis. ¿Acaso fue ese poder inconcebible otorgado a los traidores por aquellos que habían jurado mantener el equilibrio entre el orden y el caos? El consejo abrazado. El consejo abrazado. Presencia la deliberación del consejo. Para acabar con la guerra de los Néfilim. En nombre del equilibrio. Este es el nuevo pacto. Guerrero, portador de fuego mundial. Eres la fuerza inexorable de todo sufrimiento. Guate a lo oscuro de la eternidad. Eres la podredumbre más profunda. Eres la antítesis de la vida. Lucha, lucha, espíritu infinito del conflicto eterno. Eres todo lo que desestabiliza los corazones de todos los seres vivos. Y por último, furia. Un motor de ira terrible. Que este creo que es el del 3. Vamos a malgastar el tiempo en ceremonias o vamos a luchar. Cuídate, da un paso al frente y habla. Fuera, eres la más impaciente de los tuyos. La menos predecible. Bailando al borde de tu propia realidad. Tus hermanos entienden lo que ocurre ante ellos. Pero tú... ¿Todavía sigues con eso? Le pido a muerte que nos traiga un té o nos ponemos manos a la obra. Furia. Tu papel en esta historia aún no está escrito. Me pregunto si serás quien prenda la llama de la creación de nuevo o pisotearás en las plazas para siempre. Comprobémoslo. Eh, se ve bonito. ¿Sueños más emocionantes que la realidad? Ay, yo hubiera sabido que el nuevo pacto sería tan emocionante. Habría dejado que Guerra me arrancara la cabeza en ese mismo momento. ¿Se puede morir de aburrimiento? Buena pregunta. Masacre. ¿Estás tan aburrido como yo? O tal vez solo seas un vago. Si no te quisiera tanto, te mataría solo por tener algo que hacer. ¿La llamada? ¡Al fin! Por favor, por favor, por favor, dime que eres un planeta demoníaco que ha de ser destruido. Odos. ¿Guerra? ¿Qué destino patético te has buscado, hermano? Cuidadito con esa lengua. Puedo ser la menos favorecida de todos los jinetes. Pero mi lengua nunca ha conseguido que me encadenen a una roca como un perro. ¡Sulia! Acércate. Supongo que hay un problema que necesita que lo solucionen. Aunque bromees, lo que dices es cierto. Guerra ha roto su pacto con este consenso. Y ha roto el santo dinosaurio. El apocalipsis. ¿Por qué haría él? No lo sabemos todavía. Mientras hablamos, la tierra cae bajo las panzas del cielo y los martillos del infierno. ¿Entonces ha llegado el momento de que los jinetes cabalguen? No. Mientras el Consejo Abrazado intenta comprender cómo Ivor, el traidor de guerra, ha cometido este acto abominable. Hay un asunto que requiere de una gran atención. Tendrías que haber llamado a lucha. Él es delicado. Los siete pecados capitales han sido liberados. No sabemos quién lo ha hecho. Pero los siete recorren la tierra, libres de nuestra juición. El equilibrio entre el orden y el caos ya está en peligro. No se puede dejar a los siete a sus anchas. Guerra está encadenado. Muerte ha desaparecido. Lucha. Tiene otros asuntos por los que lidiar. La última vez que te enfrentaste a ellos, fue necesario que todos vosotros... Puedo encargarme de esos inútiles con una sola mano. Pero cuando complete mi tarea, quiero que me concedáis mi merecido lugar como líder de los jinetes. Si estás dispuesta a intercambiar tu obediencia por un título, me asiste. Pero nunca te atrevas a exigirnos algo, jinetes. Sales de inmediato. Saludos, señorita Furia. Qué destino tan fortuito el nuestro. ¿Una vigilante? ¿Dudan de mi lealtad? Por favor, no te enfades. Soy tu mayor admiradora. Olvídalo. Soy tu admiradora. Eres la jinete. La única que importa. Ya basta. Te permitiré que me acompañes, pero apórtate de mi camino. Seré como una sombra. Fiel. Silencio. Hombre, técnicamente eres una sombra. ¡Más silencio! Márchate. Busca un lugar llamado el refugio. Tu búsqueda en dos de los siete seres capitales. Comienza ahí. Furia, espera. Yo. Mira. Sea lo que sea lo que haya pasado entre nosotros, busca en tu corazón. No puedes creer que sea culpable de estos crímenes. Algo anda mal en el universo. No bajes la guardia, Furia. Hay fuerzas que conspiran en nuestra contra. Presta atención a mis palabras. Ese personaje siempre me ha caído bien, tío. Es como... No sé. Para hacer un contraataque antes tengo que defenderme, ¿sabes? O sea... Entiende que eso no se me suele dar muy bien. Suelo ser de recibir hostias, pero dar más. Me voy a dar cuenta del título. Titulazo, ¿eh? Todos los títulos que voy a poner a... Por el momento van a ser así. La traducción literal. ¿Vale? De... El juego. A ver. El triángulo que hace no hace nada. Esto tampoco hace nada. Esto... Es para atrás. Esto es... No sé qué. Ánimas de alma. Los enemigos caídos liberarán ánimas de alma al morir. Las ánimas azules actúan como moneda. Las verdes reponen el descanso de Nephilim. Y las aparillas rellenan tu barra de ira. Vale. O sea, esto es dinero. ¿Me puedo correr? Sí. Hijo de puta. Vale. Pregunta del millón. ¿Qué me he podido curar? De alguna forma, quiero decir. Ay, que me he equivocado de botón, tío. Hijo de puta. Vale. Eso sí que no me lo esperaba. ¿Puedo cómprame esto? ¿Qué sé? ¿He conseguido vida? Ven, guapo. Ven, guapo. Joder, puta. Vale, creo que si pulso esto me va a curar. Pero no sé cuánto me va a curar. Así que creo que me voy a esperar. Pero es... Bueno, da igual. Esto tiene pinta de vos. El típico vos del principio a los Dark Souls. ¿Un refugio para qué, Alemania? Humanos, señora. Qué monos. Construyendo una casa de palos durante el fin del mundo. ¿Hacia dónde vamos desde aquí, vigilante? No sé nada, excepto lo que el consejo ordena, señora. La búsqueda de los siete comienza. No, me gusta que los enemigos se puedan teletransportar. Pero los humanos creen que la creación los tiene en un lugar especial. Tan solo son simios que se arrastran por la tierra. Sí que les guarda rencor. Me llevaré todo lo que... Encima vuela. Serán mis jugantes hasta que se rompan. No me puedes detener. Pero no es esa mi intención. La humanidad está trágicamente sobrevalorada. No estoy aquí por ellos. He venido a por ti. Vale. Vale, vale, vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Cuánto curas? Vale. ¿Y no entender? Vale. Vale, vale. Joputa Vale, para aquí su puta vale si si, como todo no pasa nada señora no pretendo molestar pero no se suponía que ibas atrapar a envidia lo hice ves pues tienes razón este talismán es un recipiente envidia lo usaba para contener las energías del resto de los siete será una prisión apropiada para los demás cuando sus formas físicas hayan sido destruidas si me permites hay un bueno una especie de murmullo que proviene del talismán normal me indica que uno de los siete está cerca lo sé eres tan sabia señora, eres todo lo que el consejo prometió empieza a gustarme escuchar tu voz, vigilante talismán del pecado del pecado el talismán del pecado te guiará hasta los pecados capitales se muestra en la parte superior de la pantalla y te dirigirá hasta el pecado más cercano con una calavera de esas chugas puedes ver hacia donde está el pecado más cercano y con un círculo mal hecho sabrás que otros pecados aguardan tu llegada esto que cristales de ánimas estas colecciones cristalizadas de espíritu se pueden romper en tu inventario para adquirir las almas atrapadas en su interior inventario que como mierda se hace inventario en su interior en su interior no no a el en su interior que se ¿Qué pasa? Como los del infierno han limitado el mundo humano a varias zonas de influencia En nuestro alrededor, la alteración que hemos visto es la mismísima personificación de la lucha entre Lord Dengar y el caos Estás ante una tarea que pocos envidiarían Solo todos tenemos en cuenta los alrededores Esa es la característica Los demás pecados se ocultan a lo largo de este mundo sumido en el caos Su soberbia me llevará directamente a ellos Tal vez Pero necesitarás ayuda Tomaré lo que necesite, vigilante ¿Esto qué es? No, no entiendo ¿Un guardado? No No, mierda Me quedo caído Eh, cúmulo de anime más pequeño Aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos y un vídeo aleatorio de mi canal Y recordad Suscribiros Y a disfrutar Eh, tío, un poco de mierda Bueno, no pasa nada Cero problemas Pero aquí hay más Lo sabía Hola, buenas Anda, mamadla Eh, ¿cómo puedo llegar ahí, tío? Por arriba, ¿no? Supongo O sea, por el otro sitio Amamos tus invocaciones Yo ni invoco Me ha salido uno por estas Ah, pues no, eran dos ¿Ha muerto? Hop Hop No, tío En primera persona porque me espera un screamer ahora Cada vez que veo un juego que tenga esto en primera persona Me da un mal rollito Porque es como que me espero todo el rato el screamer, ¿sabes? No quiero gritar, yo tampoco A ver, a ver, a ver Trocito de mierda Así me gusta Hijo puta No me caes bien Eres muy gordo Bueno, a ver, me ha dado tiempo a utilizarlo, al menos Tú estás muerto Estás dormido Estás dormido Ahora no Pero aquí no puedo ni pasar, ¿verdad? No Estoy segura que era Para más adelante Cuando tuviese algo Pero yo con Tom y Polla Pues he dicho Lo voy a hacer ahora Porque, porque puedo Tal vez haya humanos supervivientes No es asunto mío Ese árbol Es impresionante Pero, ¿soy yo o parece que está fuera de lugar? Es un árbol de los sacerdotes Seguramente encontremos refugio ¡Hijo de puta! Gran cúmulo de ánimas Bueno, vale Por ahora no sé ni siquiera Para qué coño me sirven Pero gracias Te estoy escuchando Tan abajo, creo O arriba ¿Qué es? ¿What? ¿What? Pero contra esto no voy a usar la furia ¿Sabes? O sea, no me jodas Vale No estamos armando mucho jaleo Lo dice el demonio que te avisa antes de atacarte por sorpresa No era mi intención luchar, jinete Bueno, bueno, si quieres apasionada No pongas a prueba mi paciencia Bien La guerra es una ocupación muy arriesgada para mi jinete Estoy aquí en nombre del capitalismo ciego Soy Pulgrim Comerciante de los malditos Un comerciante que negocia en almas Incluso ante el apocalipsis Uno debe esforzarse para ganarse la vida ¿Y de quién es el alma que vas a intercambiar? Angelical, demoniaca o incluso humana Todas las almas tienen valor para mí He visto el reguero de cuerpos que has dejado a tu paso Es que podría ser el comienzo de una relación beneficiosa para ambos A ver ¿Qué podría querer de ti? Eso depende ¿Qué necesitas? Pues... Los siete pecados capitales Al ser la primera vez te saldrá gratis Los rumores de viento dicen que los famosos jinetes no son más que peones en un juego mucho más grande Víctimas de una confabulación Mira, no es la primera vez que me lo dicen Y aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos Y un vídeo aleatorio de mi canal Y recordad Suscribiros Y a disfrutar Lobo, cadambi corto Chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!